También aquí nos escribe otra vecina y la vecina a través de la cuenta de Instagram y nos dice, realmente el usuario dice que es Ilich Galea. Nos hace dos preguntas. Ella nos dice que hay un conjunto residencial con dos torres y en las cuales existe una sola junta de condominio. Las torres deciden dividir la administración, cada una de las torres decide administrarse, pero una sola de ellas tiene acceso a los libros. El otro edificio puede hacer registrar sus libros de actas aparte o debe compilar ambos datos en un solo libro. No existen buenas relaciones entre ambas juntas de condominio y ambas están separadas. Qué interesante este caso, porque realmente aquí estamos nosotros hablando de una división de hechos. Hay un solo documento de condominio y para ambas torres. Qué hacer. O a lo mejor hay una sola cuenta, no lo sé. Lo que tendríamos nosotros que ver es si nosotros podemos registrar. Por ejemplo, si tienen cuentas separadas, que eso sería lo ideal, y tienen RIS separado. Yo les sugeriría a estas personas que aún y cuando están violando el documento del condominio, para que puedan tener sus libros individuales, puedan hacer una solicitud a la notaría pública, donde la junta de condominio de la torre que no tiene libros, solicite a la notaría el sellado de los libros del conjunto residencial Periquito Torre A. Lleven el acta de junta de condominio, lleven el documento del condominio y expliquen las razones por las cuales están haciendo la división para que ustedes puedan tener sus propios libros, en este caso. No sé hasta qué punto, y tendríamos que analizar el documento del condominio, esta puede estar prohibido o permitido por esa disposición. O sea, para responsablemente decirles cuál es el procedimiento, más allá de esta sugerencia que les estoy dando, pues tendríamos que ver el documento del condominio. Y si eso es posible, pues hacer, como se los dije, ante la notaría pública, una solicitud de sellado de nuevos libros de esta administración independiente. Ojalá pueda, me imagino, que fue producto de una decisión de asamblea de copropietarios. Si esto es así, pues exacta, hay que protocolizarla y poder, perdón, hay que notariarla y poder hacerla valer ante la notaría pública para pedir el sellado de libros. Este es un caso bien interesante, no había llegado algo similar a una situación como esta, ¿no?